I got a bitch to fall off, metred up, pop back up, esto no se acaba Vengo con cholos en un pinche empada, beat your ass, make it bitch a piñata Should've known better, I'm a Michoacana, la reina es el reino, Beatriz Adriana Yo represento la comunidad, que está cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia y solo saben copiar Son bolas de mamones con su dinero de papá, que con su bla bla bla, siempre cayendo mal Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le meta, so I'm killing them all And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me, I'm acting a fool if any bitches wanna catch this Fade, tú vele a mi que yo soy la dura que te dio solo dos rutas, círame o si quieres hazte Wait, dígame si ha sido con más lumbre que por costumbre, mato yo el track, no acepto no Two-Face, hoes that been choosing, pour me some dues, they bring the hook back like Hola, what's happening, no cap in my caption, got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet, the ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, 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 hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy cause I got a little thing for when a bitch get ratchet, the ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, 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 hola, what's happening, no cap in my caption, got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet, the ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos, baby let's go Soy una estrella de pop Tu comentario es mi popcorn Estoy cantando en el club Adentro pares un orno Dale Claudito non stop No pares paramos tontos Como va para yo Si con nada me conformo Y voy a usar mi cadena Las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón Las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi madre La casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer Tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena Las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón Las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi madre La casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer Tú tienes que hacer lo que tú quieras Tranquilene, mi nena está pa' modelo en Calvin Klein Soy anti-social, social clave y anti-fake Me dieron el trozo más grande de esta game Tranquilón, falta poco pa' comprarme el maquinón Falta poco pa' clavar el aguijón Oye, lo que a ti te causa gracia, a mí no A mí no, a mí no, a mí no El comentario es mi popcorn, estoy cantando en el club Adentro para eso no, no, dale la de que no está No pares por no tanto ¿Y cómo va para yo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maquin, las casas que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maquin, las casas que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Me muevo, con o sin dinero Me gustan los unos pero solo con seis ceros Visto todo nuevo, el cuello bajo hielo Tengo mucho más de lo que realmente quiero Se me cortaron todos los frenos Mi límite nunca ha sido en cielo Soy ganador en todos los duelos Eliminé la palabra pero, dime tu vida no viva la mía Porque aunque quieras jamás tú podrías Comprarte ropa cara debería Y siendo sincero no te alcanzaría con esa alcancía Ando en el mood, sonando en el hood Saben quién es el deluxe, el que tiene la actitud Soy un detalle deluxe, todo el mundo en mi club Estoy multiplicando el flujo, estoy flotando sin la cucho Suena calle en el Perú, dime en dónde suena tú Conocí en el autotune, soy el fucking nuevo boom Si preguntan por el cum, digan Que simplemente está en la otra fucking liga Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maíz la casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maíz la casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera Se paraliza el track, suelta la pista precisa Pisa rap, dame la pisa, mierda, le la pisa al rap Soy quien lo exporta para afuera, la nueva era La culpa de que se cayeran Paso adelante, sigo elegante Fino pero calle con un romo guante No soy el mejor, soy el perseverante Al que le dieron ventaja y ahora está adelante Tengo la 23 y estoy siguiendo el legado Si no me conoces debe ser que estás cegado Oro joven, teñido de dorado No puedes negarme que yo sueno en todos lados Yo soy inmortal como el escano en el teclado Como Caín Velázquez, yo soy un peso pesado Podría contarte lo que viví en el pasado Pero me tatué las cicatrices y estoy renovado 3 never fake, aka oro joven dueño del game La movie en play, no pueden pararme si soy el rey Estoy rompiendo el estandarte, dicen que lo mío es arte Pero vos poneme un ritmo y te lo parto Me metí sin parar hasta que liberé el paso Deja atrás a todos tus niggas, nadie sigue mi rastro Soy el ancho de espada que se distingue del mazo Acá vine a ser el líder, winner, fin de este caso F***ing niggas, ay, que mienten en lo que escriben Haciendo que revienten, no inventen lo que no viven Yo soy más transparente que el agua del Caribe Y eso lo saben mi gente, los haters no lo perciben Andamos lejos del hate, no escuchaste a tu hoe Mami salimos del hood, y ahora vivimos de show En el cuello con el chain, en la cintura me du Saben que el juego llegué, y que ando breaking the rules Llegó el que más genera, sin papel de rudo El maduro de la nueva, ya no hay quien se revela O le tatúes en la frente, el shortán de mi suela Yeah, 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 oro joven my name Pito de Gucci, Versace y Valenciaga en los pies Los que tiraban las malas y me querían ver caer Ven que ahora lleno las alas y me piden FT Yeah, 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 es nada mal que no me den Ando siempre pichando, David White en los metros Hey, yeah, yeah, pal estudio volé Estuve un tiempo inactivo, ya me recuperé Para los que no creyeron, que la chupen Que la sigan chupando Yo soy o blanco o negro Gris, no voy a ser en mi vida Hey, bitch, I think you're mine, yeah I think you're mine, yeah, 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 yeah Salute para mi ñeri Salute Guay Ya vení Pa' que contar 025 A se brillar A la coro y a gastar De 10 a 50 hay que pagar La votación madurez del género No transporta el pequeño entero Cuatro kilos hoy medio Ya tú sabes el año entero Abro Mateo y enoja de color feo Cuando no lo vemos le recuperamos entero Alicia baby caminando por el barrio en serio Soy Niddley baby Tu Niddley baby Soy Niddley baby Tu Niddley baby Tu Niddley baby Un saludo Salute 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 Pa' quien? Pa' lo que me dijeron Yo This rap music session Bitch Like a boss Frijo Yeah Piva twerkandome en medio de club eso que ni siquiera yo voy a tocar Ando por cordoba detrás con coco y reino quemado ya no puedo pensar Ella pregunta por mi Ella pregunta por mi me regala el trap y me quiere secuestrar No tengo problema en irme con ella si tiene anestesis sabe cocinar Vivo like boss Estoy cocinando holly con tu ho la puse a rezar y ya no creen dios dentro del club yo soy el tron Vivo like boss estoy cocinando holly con tu ho la puse a rezar y ya no creen dios dentro del club yo soy el tron Me echo troblon Fui con los ojos salio en Hong Kong Me tomé cuatro al hilo ante el avión Fatty con ron Fatty con ron Priva la low Su movimiento va lleno de flow Está todo lento porque tomé coke Drogas y shows After the amor Ella cocina sabor vainilla No creían dios la puse de rodilla Pa' poder bajar nos tomamos una pastilla Tecnia de la roja y el higio de la maría Yeah Tanto molly MD me tiene nublao Tantas ganas de heder me tiene nub Vivo like boss estoy cocinando holly con tu ho la puse a rezar y yo soy el tron Ya no creen dios dentro del club yo soy el tron Vivo like boss estoy cocinando holly con tu ho la puse a rezar y ya no creen dios dentro del club yo soy el tron Yo soy el tron preguntan por mi dentro del party preguntan por mi hasta tu puta preguntan por mi Yo soy el tron Yo soy el pro, preguntan por mí Dentro del party, preguntan por mí Hasta tu puta, preguntan por mí Yo soy el pro, bitch Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero Postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quién le pese Pase lo que pase, pasa a ser el cap Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo, ya no sé Ustedes, me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora hacer un drama Sigo en C90 pero está más cochizada Cuando me compitan me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre Yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan aquí Ey Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey, bro Es justo que estuve muy resfriado, culiao Qué culiao Subo, subo, nunca bajo Nunca en casa Siempre viajo Esto es vicio No es trabajo Me importa todo un carajo Se creen Pablo Son payas Soy yo también Pablo Picasso Depresión Bernal Tengo a cortar todo en el brazo Suena como una estampida Mira Como la bomba y no se ima Mira Todos tiran la barriga Mira La muerte nunca se olvida Mira Delincuencia no es salida Mira No hay trabajo ni comida Mira Mi sombra está deprimida Mira Camino y no camina Mira Subo, subo, no hay rival Solo un techo de cristal Que divide lo mundano De lo celestial De lo espiritual Clavarse puñal Fírculos de sal Abrame un portal La otra dimensión Siempre deprimido Pero si estoy bien Encontrar a mi cuerpo Dentro de un porca Yen Con una nueve en la mano Y un tiro en la sien Y un tiro en la sien Y un tiro en la sien No puedo dormir en silencio Porque el silencio Hace demasas de ruido Me paso las noches despierto Y el resto del día La paso dormido Parezco un vampiro Creo que no respiro Estoy de viaje El viaje es de Shigiro Darutu y Kakashi sensei Tengo los ojos de sana Y me acuerde Oh Tualo como una estampida Mira Oh Como la bomba Y no se ima Mira Oh Y no se ima